jajajaja toda la hora come come cabronese jajajajajajajajajajajajajajajaja este es la primera en los cabalas oye, patrón guio y ya, ¡echa el of Leute, ya está en todos los pasos! Jonathan, echa refresca a todos los vas. Es mi torta de mí. Y ese soy yo. Aquí el paquete va... ¡Era vegano! Aquí el piecito echa... ¡Dame, paso! Aquí el piecito echa... A todos, a todos, a todos. A todos. ¡Ay, ay, ay! Aquí por favor, anda a tapar. ¿Vale? ¡La teta, dad! ¡Vale! La teta, nada más. ¡Vale! 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 ¡Vale, me. ¡Vale! 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 ¡Vale, ven! Vale, ven! ¡Vale! Sí, 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 sí. Dejamos ver nuestros guachas, guachas, guachas. Mira, como toca más. Oye, juemecito, que me haces al tapito, que me haces al bonito. Si eres buen chapito, me siguen tus bandillas que tú eres el mejor Cuellas de la boca, como el traidor, mentiroso y marado Y un dominado, en su lado de tu lado, en tu espalato Sentamos buen chapito, les va a oyer lo pendiente en la molla Ya no cae la cruza, no me pasa La vista de todo, nunca me cojó mi boca No, 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 no El pecho de la Monaco, en tu espalato Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo.